Soy Jorge Andrés Restrepo Alzate y quiero compartir este tema contigo de una manera muy especial, pero a la vez muy sencilla. Así que le pido al Espíritu Santo de Dios que este tema te pueda ayudar a discernir sobre esos sueños que están marcando tu vida en este presente. Y la otra parte donde nosotros tenemos muchos sueños es con nuestros seres queridos que han partido de este mundo, con aquellos que han resucitado para Cristo Jesús, con aquellos familiares, amigos conocidos. Así que cuando tú tengas un sueño con una persona que haya muerto, si en ese sueño, Ave María Purísima, póngame aquí atención porque aquí ya vienen dos clasificaciones. Vienen las pesadillas y vienen los sueños permitidos por Dios. Cuando yo sueño con un difunto que me invita a que me vaya con él y que en el sueño me esté invitando a que me vaya con él, a que me tengo que ir a encontrar con él. Si muy repetidamente tengo este sueño, te voy a invitar a que te confieses, comulgues, te voy a invitar a que reces el Santo Rosario, a que esparzas agua bendita en tu habitación. Incluso si tienes aceite, úngete con aceite de unción porque es un demonio tomando la forma de ese familiar que está allí grabado en tu mente y en tu corazón y que te está incitando al suicidio, a que te quites la vida, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Es un demonio el que te está incitando. Si en un sueño un familiar te dice, ve donde tal brujo o bruja que él te ayuda, es un demonio disfrazado en ese difunto. Si un difunto te dice, ve y entierra esto y haz esto y haz esto para yo descansar, o haz una estrella de cinco puntas y échale alcohol y sal y quémala, es un espíritu demoníaco disfrazado allí. Y cómo sano yo, cómo cierro esta puerta, confesándome, utilizando sacramentales que estén benditos en lo posible, exorcizados, pero ojo, porque hay duelos, hay heridas que nosotros no cerramos. Y el demonio y todo su ejército se vale de eso. Así que, por ejemplo, tengo muchos testimonios de muchas personas por las que he orado, donde muy a menudo sueñan que su padre, un hijo que ya falleció, la madre, un ser querido, un conocido que ya falleció, lo invita. Lo invita, lo invita, vente conmigo, vente conmigo, y le muestra incluso hasta un lugar muy lindo, muy especial, y le dice, mira donde te está esperando, mira donde estoy, mira donde te estamos esperando. Y esa persona empieza todo el día con eso en su cabeza, con eso en su cabeza, y empiezan a surgir problemas, dificultades, estrés, y luego vuelve y sigue soñando. Y resulta que ellos aprovechan es que no hemos sanado ese duelo, y que aún no hemos dejado partir a ese ser que nosotros, alguna vez, estuvo con nosotros en este mundo. A ese ser amado, a ese ser querido, no hemos aceptado su partida. Es más, si tú lo invocas, si tú le pides a esa alma, si tú invocas esa alma, también en los sueños por invocarla, los demonios se disfrazan de ese ser querido, de esa alma. Así que si sientes que no has sanado ese duelo, puedes buscar a tu sacerdote, puedes irte al sagrario, y le dices allí en el sagrario a Jesús, Señor, sana esa herida que ha dejado la ausencia de esta persona. Te pido, Señor Jesús, que me des la gracia de aceptar tu voluntad sobre esa persona, y si es posible, haz un novenario por ese ser querido que aún no ha sanado, y diles, virgencita, voy a hacer por nueve días seguidos el santo rosario, por este ser querido, 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 por este ser querido Pero vienen ya los sueños que son de Dios, que son sueños donde vemos incluso el alma en algún estado, y vemos a ese ser querido que ya se fue, y lo vemos ahí como mirándonos, como con la ropita así, no muy colorida, sino como si fuera blanco y negro. Quiere decir que no ha descansado. ¿Cómo cerrar esos sueños? ¿Qué nos pide el Señor con esos sueños, con esas almitas, que las vemos muchas veces como si estuvieran allí necesitando oración? Pues esas almas, el Señor te permite que sueñen contigo para que tú le ofrezcas una oración, para que hagas una obra de caridad en nombre de su eterno descanso, para que mandes a celebrar una Eucaristía por su eterno descanso. Y ¿sabe qué es lo más bonito? Que muchas personas experimentan cuando esas almas ya parten al cielo. Espero que este tema haya dado respuesta y te haya servido de orientación y de guía con respecto a los sueños. No olvides compartir este video. Si el video te tocó el corazón, te dio una respuesta del cielo, dale me gusta para que YouTube pueda recomendarlo a otras personas. Que nuestro Señor Jesucristo y que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, les guarde y les bendiga. Y que el Espíritu Santo de Dios les permita tener claridad sobre sus sueños. Que nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, les dé la respuesta a esos sueños que vienen de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios también les pueda mostrar con qué le abren puertas a las pesadillas, con qué le abren puertas a los demonios para que te atormenten en los sueños. Y que el Espíritu Santo de Dios te guíe para que puedas cerrar esas puertas como nos lo enseña la Palabra de Dios y como nos lo enseña la Santa Iglesia Católica. Que pueda llevarte a los sacramentos, que pueda llevarte a sentir necesidad por Jesús, necesidad de Dios, necesidad de la Santísima Virgen María. Por eso, Espíritu Santo de Dios, fluye sobre cada persona que en este momento tiene sueños. Y aquellos que tienen sueños proféticos, Espíritu Santo, darle la gracia y darle la fortaleza de que sean valientes y que puedan dar testimonios sobre estos sueños y motivar a que muchas personas se puedan unir en oración. Por eso, Espíritu Santo de Dios, que todo sueño que llegue a nuestra mente, que quede en nuestro recuerdo, que todo sueño que en nuestra noche habite allí en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro descanso, y que no sea de Dios, que no venga de Dios, que esos sueños desaparezcan, que todo ataque espiritual a través de los sueños sean desintegrados, anulados, cortados con el poder de la sangre de Jesús, Espíritu Santo, y que aquellos sueños que son de nuestra mente, aquellos sueños vagos, aquellos sueños que son de nuestro pasado, de nuestras pasiones, de nuestros deseos, Espíritu Santo, que estos sueños puedan ser borrados fácilmente y que no tengan poder de cambiar nuestro actuar, nuestro pensar y nuestras decisiones. Así que, Espíritu Santo de Dios, te entrego mis sueños para que seas tú, Espíritu Santo, enamorándome más de Dios por medio de ellos. Y Espíritu Santo, entra como una ola gigantesca a todos mis recuerdos, y si hay sueños que quedaron guardados y sueños que me atormentan, Espíritu Santo, como una ola gigantesca, entra por todos mis recuerdos y llévate aquellos sueños que no son de Dios. Amén. Hasta pronto.